con r y con s dame r r 8x más 2.000 menos 14 igual a 0 y s 5x menos 1 menos 20 igual a c y se filen que le piden que digan la posición relativa de la recta la posición relativa de la recta si son la misma pueden ser la misma recta pueden ser paralelas o pueden cortarse en un punto entonces para ello tienes que hacer el sistema de guardias y tienes que que lo hagas por igualación y el modo ay no te pide ningún método para hacerlo no, creo que es más fácil vale voy a despejar la idea 2x igual a 14 menos 8x por tanto y sería 14 menos 8x partido 2 y si te fijas estos números son pares así que puedo dejar y como 14 entre 2 es 7 menos 8 entre 2 es 4 vale y ahora y ahora es la otra o cuidado voy a pasar menos y para acá pongo igual a 5x menos 20 ya la pongo y por igual a 5 igual a la 5 7 menos 4x igual a 5x menos 20 y paso este 5x hacia aquí y y igual a y 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 Igualación, ¿no? Me queda I igual a X más 2 Y en la otra me queda 2Y igual a 2X más 4 Paso el 2 dividiendo Y me queda I igual a 2X más 4 Y ahora por igualación Y es X más 2 Tiene que ser igual a Y Que es 2X más 4 El 2 que está dividiendo Paso multiplicando 2X más 2X más 2X más 4 Me queda 2X más 4 Igual a 2X más 4 Que si paso el 2X restando Y el 4 restando Me queda 0 igual a 0 Que es lo que ocurre Cuando son la misma Es decir, se cortan Porque son la misma Y es una recta Y es la misma encima Que cortan en todo el tiempo ¿Ok? 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 ¿Ok?